Aplausos Aplausos Preguntarnos ¿Cuáles son los fenómenos Que la han Acelerado? Y creo que son Por lo menos Tres fenómenos A los que nos podríamos remontar Para así explicar Qué es Este proceso de cambio acelerado Y sobre todo De interdependencia Entre los países Entre las economías entre las sociedades, entre las culturas. Muchos analistas históricamente han dicho que la globalización comienza cuando Colón descubre América y empieza el mundo a interrelacionarse con los mundos o las culturas. Bueno, para no hacer el asunto muy extenso, es cierto, hay un largo proceso histórico de interdependencia y que la globalización se va dando en procesos muy largos históricamente. Pero quisiera referirme, para no tomar mucho tiempo en el asunto histórico, a tres fenómenos concretos que han acelerado en las últimas décadas esto que hoy llamamos globalización. Y estos son, a mi manera de ver, tres asuntos históricos fundamentales. Primero, la caída del Muro de Berlín que ocurre el 9 de noviembre de 1989. Esto es un asunto simbólico, porque con la caída del Muro de Berlín, simbólicamente, el mundo soviético, el bloque socialista, se viene abajo y con ello toda una forma de ver al mundo, de concebir a las ideologías, de aquello que Marx presentó como la solución del enigma o el enigma descifrado de la historia. Es decir, que el mundo capitalista se iba a derrumbar y que vendría inevitablemente el comunismo como fase intermedia el socialismo. Bueno, el socialismo realmente realizado en la Unión Soviética, posteriormente se expandió hacia los países del este europeo y ahí se formó el bloque socialista. Y según las ideas de Lenin, del propio Marx y de otros teóricos del socialismo, lo que iba a suceder inevitablemente es que el comunismo se iba a expandir hacia los mayores lugares del planeta, hasta alcanzar el socialismo a plenitud y recordemos aquella última frase del manifiesto del Partido Comunista, proletarios de todo el mundo unidos. ¿Unidos para qué? Para que el comunismo se expanda y triunfe en todo el mundo. Bueno, esa idea utópica, hoy lo sabemos, se vino abajo con el Muro de Berlín. Y al venirse abajo el Muro de Berlín, lo que sucedió es que la lucha entre los dos bloques que dio lugar a la Guerra Fría, la Guerra Fría es el periodo de enfrentamiento entre el bloque socialista y el bloque de países comunistas después de la Segunda Guerra Mundial, se viene abajo. Y entonces, al venirse abajo el mundo comunista, el mundo soviético, lo que sucede es que se da paso a una mayor interdependencia entre los países, a una expansión del mundo capitalista y, según se pensó, también al desarrollo de la democracia, a la expansión de la democracia en una gran cantidad de países, y no solamente en Europa del Este, sino en África, en América Latina. Y entonces, ese fue uno de los momentos que marca la aceleración de la globalización. Lo segundo que produce la globalización o la aceleración de la globalización es la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Como ustedes recordarán, en septiembre, el 11 de septiembre del año 2001, el ataque terrorista perpetrado por fanáticos de Al Qaeda perpetra los ataques contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono y contra, supuestamente, en un tercer ataque, la Casa Blanca, que no llega a culminar o a alcanzar su objetivo este tercer ataque. Pero bueno, lo que hoy se sabe, o lo que hoy ha quedado como símbolo, es ese ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York. ¿Y por qué es importante este asunto? No solamente por lo dramático de aquellos acontecimientos, sino porque aparece un nuevo tipo de miedo. No el miedo hacia lo que es el exterminio termonuclear, como fue en la Guerra Fría, sino porque el terrorismo en ese momento ya no sólo se ubica como una demanda territorial, religiosa o racial, sino que en ese momento aparece el terrorismo a escala global. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el terrorismo puede atacar en cualquier momento, en cualquier lugar, y todavía hoy está eso presente. Y como dice Luigi Bonanate, nos tendremos que acostumbrar a vivir con el terrorismo de hoy y no sé hasta cuánto tiempo más adelante. Es un fenómeno que ha aparecido para quedarse entre nosotros por un tiempo indefinido. Y entonces lo que está sucediendo es que por un lado tenemos la interdependencia económica, McGill, como lo llamó Benjamin Barber, interdependencia económica, es decir, la integración de los mercados, pero por otro, el yihad, la yihad como identidad de las pequeñas comunidades raciales, religiosas, interétnicas, y que están reclamando su presencia. Entonces tenemos, por un lado, la interdependencia económica, y por otro lado, las demandas más particulares, los reclamos al tótem, una especie de multiculturalismo universalizado, y en medio estamos nosotros. Entonces, si no hacemos algo, lo que nos va a suceder es que las dos grandes fuerzas, centrífugas y centrípetas, nos pueden aprisionar. Entonces, como dice el propio Benjamin Barber, la cuestión es que la democracia, la sociedad civil global, ponga límites a esas fuerzas del mercado y a esas fuerzas fanáticas, religiosas, para que podamos tener una convivencia civilizada entre los pueblos. Y la tercera gran fuerza que ha acelerado la globalización es la caída de Wall Street. En octubre, septiembre, octubre de 2008, se vino abajo, se vinieron abajo las bolsas de valores, comenzando por Wall Street, y como efecto dominó, se vinieron abajo las demás bolsas en todo el mundo. Y con esto se vino abajo el mito del neoliberalismo, o sea, del neoliberalismo, como la fe ciega en el mercado y que todo lo podía resolver la ley de la oferta y la demanda. Entonces, la cuestión es ahora encontrar un nuevo modelo de desarrollo, ya no estatista, ya no mercatista, y que nos pueda llevar a un desarrollo transfronterizo de nuevo tipo, con responsabilidad social, con eficiencia económica, pero con responsabilidad social. Lo siguiente que quisiera presentar ante ustedes es que la globalización también es un reto para la teoría política, para la teoría de las relaciones internacionales. ¿Y qué significa esto? Bueno, algunos han dicho la globalización es ante todo una interdependencia económica, y ahí se han centrado muchas de las explicaciones de este asunto. Por el contrario, yo creo que la globalización es un fenómeno que se está jugando, por decirlo así, en varios tableros. Es decir, esto es lo fascinante, lo complejo y lo retador del asunto. tenemos un fenómeno político, geoestratégico, financiero, tecnológico, de comunicaciones, internet, cultural, educativo, la aparición de agentes militares no convencionales, como son los grupos terroristas, también fenómenos climatológicos, como el cambio ambiental, que a todos nos atañe, eso no respeta fronteras, los fenómenos migratorios, también son fenómenos que atañen a la globalización, y entonces lo que estamos viendo es que la globalización es un juego de ajedrez, o varios juegos de ajedrez que se están moviendo en diversos tableros, o que se están jugando en varios tableros, y lo que corresponde es entonces entender estos varios tableros, cómo se están jugando, y también que hay una interdependencia recíproca entre todos ellos. Y la cuestión es entonces qué papel juega el Estado. Y el papel que está jugando el Estado, algunos dicen, bueno, la globalización está haciendo diciendo que los Estados desaparezcan y que sus fronteras se vuelvan porosas. Por un lado, tienen razón, pero también el propio Luigi Bonanate, el autor que senté anteriormente de la Universidad de Turín, internacionalista, ha dicho, sin embargo, la globalización refuerza y hace necesario la presencia de los Estados nacionales. porque, por ejemplo, si surge un fenómeno como el de los grupos del narcotráfico, bueno, son grupos que están interconectados a nivel nacional, pero también internacional, y entonces para combatirlos es necesario las fuerzas del orden, militares, policiatas, de inteligencia, a nivel nacional y reforzar el Estado en ese papel de previsión, de represión, de inteligencia y que esté conectado con nuestros Estados. Nosotros en México tenemos mucho el tema de la lucha contra el narcotráfico, pero el narcotráfico no solo se combate por las armas, sino también por la inteligencia y con la ayuda de la sociedad. Y lo mismo sucede con la necesidad de que hagamos alianza con otros Estados, Colombia, con Centroamérica, con Estados Unidos, porque esos grupos, como lo digo, están interconectados. Entonces, el Estado Nacional es preciso que se refuerce a nivel nacional y también a nivel internacional. Bueno, pero hay una cosa que no quiero dejar pasar en este tema de la globalización y quiero, quisiera que el mundo se detuviera para bajarme. Y es una metáfora que la voy a explicar al final. La teoría de las relaciones internacionales hizo énfasis en los Estados. ¿Por qué? Porque hacia 1648 con el tarratado de Westphalia se le dio valor jurídico y político a los Estados nacionales. Y cuando me han tocado en algunas conferencias sobre relaciones internacionales, algunos abogados dicen, espérense, los economistas y los politólogos y los filósofos, este no es su campo porque el campo de las relaciones internacionales es un campo mío, nuestro, de los internacionalistas. Le digo, perdón, pero también ahí tenemos que ver en el campo de las relaciones internacionales politólogos, filósofos, economistas y todo lo demás porque no solamente toca el tema de los Estados sino también el tema del pensamiento, del poder, de la economía, de la demografía, de la historia y así por el estilo. Así es que con el permiso de ustedes, pero ahora la globalización nos ha abierto las puertas a los especialistas de otras disciplinas para que podamos hablar de este tema. Entonces, si las relaciones internacionales estaban como coto de casa solamente dedicadas para los internacionalistas, ahora la globalización lo que reclama para su entendimiento es la participación interdisciplinaria de muchos otros especialistas o conocedores de la disciplina. ¿Y a qué me refiero cuando digo paren al mundo que me quiero bajar? John Rawls un teórico de la filosofía política decía hay que tomar una posición frente a los problemas del mundo y para esto es necesario parar y ver. Si ahorita nosotros decimos este mundo no me gusta nuestro país bueno pues entonces tenemos que detenernos y ver qué es lo que no nos gusta eso sería un acuerdo a nivel nacional pero qué tal si imaginativamente nos pusiéramos a pensar así como gira el mundo no me está gustando y como ciudadanos del mundo cosmopolitas como decía Emanuel Kant paramos y vemos cómo está el mundo que no nos gusta es injusto lo estamos destruyendo en términos ecológicos está lleno de guerras está lleno de odios y entonces es el momento de decir hagamos un acuerdo entre todos por utópico que sea y entonces ahí le tendríamos que dar razón a Emanuel Kant quien en el en el discurso sobre la paz perpetua dijo precisamente llegará un tiempo en que los hombres se tengan que poner de acuerdo para ver hacia dónde quiera llevar al mundo antes de que el mundo se acabe muchas gracias aplausos aplausos Gracias.